La diferencia entre la persona que eres hoy y la que quieres ser mañana, está en ir más allá. Hacer un intento más. Aprender una página más. Tú haces falta para el presente y el futuro. Prepárate para hacer el cambio que el mundo necesita. Porque el mundo necesita artistas, ingenieros, abogados, dentistas, maestros, psicólogos y más profesionales preparándose para el cambio. Porque la vida avanza y evoluciona a cada instante. Ven con nosotros. Estamos listos para guiarte en lograr tus sueños y convertirte en ese emprendedor que llevas dentro de ti. Aún hay mucho que hacer y aprender. Tú haces mucha falta en todo lo que está por venir. El momento ha llegado. Prepárate y deja huella. V.P. ¡Gracias! ¡Gracias!